Empecé con el compa Amigazo aquí Uno de los salameños y dice por ahí en el bajo como Eres muy bonita chiquita No voy a negar un cariño Pero cuando pasas conmigo Sente no cae el sol Pero canto conmigo Si yo te importe mi vida Pero pa' tu como chiquita Yo también la pico Desde cuando que si, desde cuando que no Que si, no, que si, que no Desde cuando que si, desde cuando que no Que si, que no, que no, que si La pica, no la pica 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 Mira es muy bonita chiquita No voy a negar un cariño Pero cuando pasas conmigo Sente no cae el sol Y canto conmigo Si yo te importe mi vida Pero pa' tu como chiquita Yo también la pico Desde cuando que si, desde cuando que no Que si, que no, que si, que no Desde cuando que si, desde cuando que no Que si, que no, que no, que si La pica, no la pica La pica, no la pica La pica, no la pica Esta foda es la pobreza, esta maldita es mi heredita Otra vez antes de llenar, en la vuelta es la pobreza No hay fuerzas en la liga, por acalmar esa tristeza Se está tocando tu estado, te quiero mochar el pelo con fuerza Mi hijo se re y canté a mí lloré También puedo decir de que en el momento se me toca morigua llora Se me toca morigua llora, me voy contento Me encanta estar muy importante, mucho menos presumido Porque tiene muchos brillantes y un regreso de que ha salido De todo el ángel, no tiene solo gusto y no venido Por el cielo ponen arriba, pero la luz arriba Por el todopoderoso, te lloré, suceso y por el amigo En el centro de la pobreza, esta maldita es enemiga Mi hijo se re y canté, reí, a mí lloré También puedo decir de que en el momento se me toca morigua llora Si me toca morigua llora, me vine contento Ahí estamos, ahora vamos ahí improvisado, no estudiamos ni nada Con placer, aquí era más improvisado, ahí era más para divertirnos un asiento a la esperanza Ahí estamos